Pues más cuestiones. La policía científica investiga unos disparos que se produjeron anoche en el camino de la Pulgosa, concretamente en la conocida como Casa Verde. Todo ocurrió cerca de las 11 de la noche cuando el ocupante de un vehículo y otras dos personas que iban en dos motos dispararon, como decimos, a una de las ventanas de esa vivienda en la que viven más de una decena de personas. Desde la vivienda se podrían también haber producido disparos. Policía científica ha realizado la inspección ocular esta mañana y se ha tomado declaración a la víctima para esclarecer los hechos.